Nicaragua en su mayoría tiene los suelos altamente vulnerables a la erosión ya sea hídrica o eólica, por lo que en algunos casos es recomendable, como en la agricultura, no se practiquen las quemas, indicó Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Sino que más bien hay que hacer una combinación de abonos verdes que cubren el suelo y por una parte aportan nutrientes y además evitan que haya salpicaduras y por ende transmisión de enfermedades en los cultivos que puede ser al haber salpicaduras de suelo en las hojas, estos llevan microorganismos como hongos y bacterias que son las que generan enfermedades, entonces en este sentido es necesario que vayamos promoviendo la incorporación de prácticas de conservación de suelos y aguas como son, en lugar de hacer quemas, hacer incorporación de rastrojos que esto paulatinamente va haciendo que el suelo mejore lo que es su calidad y su estructura y su textura que van a hacer que el suelo se vuelva más fértil y proporcione cosechas mejores. Asimismo destacó la importancia de sembrar plantas en los patios de los hogares, ya que conlleva evitar la erosión. Estas prácticas son válidas tanto en el campo como también en las ciudades, si tenemos patios es bueno que tengamos en ese patio plantas que van a funcionar como esponjas para que el agua se absorba en el suelo en lugar de que esta se deslice por escorrentillas que es lo que genera erosión, entonces tanto en pequeñas áreas como en áreas que son dedicadas a cultivos es posible que hagamos prácticas que son amigables, como mencionaba la conservación de suelos y si son áreas extensas pues hay otro tipo de prácticas que son de mayor escala como por ejemplo cortinas rompeviento, barreras vivas, barreras muertas, incluso zanjas de infiltración que se pueden hacer en los canales naturales que encuentran las corrientes, ¿verdad? al buscar su espacio para desplazarse a través del suelo, entonces si en los terrenos se hacen zanjas de infiltración eso también ayudará a que el agua en lugar de escurrirse pues se infiltre y vaya alimentando el manto freático y además a mantener más humedad en el suelo Noticias 12, Darlen Tellez